Hola, amigos de Twitch. Estamos aquí, en Vida Station. Ahora mismo jugando al Yo Nunca y este es el aplauso de la gente que está aquí porque ha apagado su entrada y va a disfrutar, aplaudir y dar los buenos días a la gente. ¡Guau! ¿Cómo estáis? Y aquí, el señor de verde, el hombre croma. Ahí estoy. Le tendréis aquí, que veréis, de repente podéis poner cosas debajo, porque es un croma abundante. Lo que queráis. Se ha puesto el chándal. De millonario ruso. Sí, de millonario ruso. De oligarca ruso, ¿a que sí? Es verdad, parece que vienes de ordenar matar a alguien. No, te lo juro, tal cual. O sea, me ha costado al despedirme, al salir de casa, me ha costado no pegarle a mi mujer. Es como… Es el chándal que te pide esas cosas. Sí, es el chándal que te pide esa… Y puedes un anillo gordo. Un anillo gordo. Plaza de Santo Domingo, dos kilos. Todo así. Te pide así todo el rato. Además, como tiene este cuello, que es el motivo por el que lo compré, que es este cuello setentero, es que ya me pide… Me pide, sí. Además, viene como con una piscina de regalos. Me da pena no drogarme. Te pide el cuerpo empezar. Tal cual. Es verdad que la gente viaja en maletero cuando te pones… Totalmente. Tú al maletero. Mira, es la primera vez que para hacer el tramo de mi casa aquí me ha parado los municipales dos veces. Y solo es por el chándal, tío. Pero me mola. Y te han visto y han dicho… Tiene mucho poder, continúe, continúe. Claro, porque es chándal, insisto, de millones… Este es el chándal que llevaría eso, Roman Abramovich. Sí, es verdad. Es verdad, para comprar a alguien. A quien sea. ¿Vas a comprar pan con eso? Bueno, tengo gente para eso, pero salgo a la calle a mis cosas. Salgo a la calle a mis cosas. ¿Qué te parece? Yo es que… Había una respuesta peor, que es… No, no, yo es que el pan lo hago yo. Esa gente que… Raúl. Qué asco me da. Hay gente que ha hecho pan en pandemia que le va a… Ahí lo tienes. Llevas una braga verde. O sea, tú tienes que hacer pan. De masa madre. ¿Has hecho pan alguna vez? Con semillas de chía, ¿verdad? Hijo de puta, di la verdad. Con la quinoa a tope, ¿eh? De masa madre, ¿no? Masa madre, sí, ¿no? Que eso es muy guay. Si no dices masa madre seis veces cada vez que haces pan, el pan no germina. O sea, es que es asqueroso, ¿no? No se enciende el horno. Es decir, como si fuera tres veces al espejo o algo. Yo te reto a que cualquier gilipollas que te diga lo de… No, pero este pan es con masa madre. Pruebalo. Que le digas, que te explique qué es la masa madre. Hola, amigo. ¿Tu nombre era? Javi. Javi. Javier, en unos años, como tú. Son Javi y Guille, ¿eh? Que parecen el dueto de los cantajuegos. ¿Son los cantajuegos cuando se separan? Son, eh… Escucha, ¿a qué te dedicas? Enfermero. Enfermero, es verdad. Es el del aplauso. Entonces, ya estás. ¿Qué pasa? Cosas. Sigue. Jugamos. A ver, ¿qué estáis llamando? Deja de mirar el reloj, macho, de verdad. Vamos a jugar. No, es que quiero… No, es que tengo… Tengo una cerveza aquí. Estrella Galicia. La cerveza que podría, sin ningún género de dudas, patrocinar este espacio. Venga, vamos a hacer el juramento. Uy, que hay que jurar. Hay que hacer el juramento. Vamos a jugar al Yo Nunca. ¿Has jugado al Yo Nunca alguna vez? No. ¿Habéis jugado al Yo Nunca alguna vez? ¿Quién no conoce el formato Yo Nunca? Yo. Hola, ¿qué tal, amigo? Te explico. Esto es un juego de toda la vida de chupitos, ¿no? Que se juega mucho cuando te llamas Guille o Javi, ¿vale? Juegas un poco. Esto es ver a… Como ver a dos cuarentones jugar… O sea, como ver a tus abuelos jugar al TikTok, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pues esto es un juego que tú de repente dices… Yo Nunca… Si lo has hecho, tienes que beber. Por ejemplo, yo Nunca me he puesto un traje que cueste más de mil euros. Entonces, yo, si ha sido el caso, me bebería un chupito. ¿Lo has hecho? Entiendo. Ah, ya me estamos jugando ya. Estaba haciendo una prueba. Pero en la prueba se ve… Es que es gallego. Hay que darle su tiempo, ¿vale? Tampoco… ¿Vale? Un gallego en chándal. ¿Qué esperáis? ¿Sabes? La cocaína que ha bebido en el agua que tienen allí. Le está matando las neuronas. Buenos días, Miguel. Dale buenos días a la gente. No. Si son las dos y media. Buenas tardes. Muy bien, ¿eh? Entonces… Si juego, juego. Si no juego, no juego. Si lo has hecho, bebes. Yo no bebo de prueba. ¿Cómo te…? No has dicho que soy gallego. Si bebo, bebo. Si no bebo, no bebo. Entonces, va a ser muy divertido. Porque es como jugar con mi abuela a la Play 2. Es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer un juramento. ¿Estás preparado? Venga, estoy preparado. Amigos de Twitch, los vosotros, que son los que pagáis… Los de Twitch, que el objetivo es que también lo hagan. Miguel Lago. ¿Juras decir toda la verdad y nada más que la verdad a partir de ahora? Lo juro. Miguel Lago. ¿Piensas centrarte de una puta vez y seguir el hilo de la historia? Sí. Pues aquí comienza… Yo nunca. Un aplauso grande ahí. Vamos, ahí. Este efecto ha sido… Dios, ¿eh? Esto ha sido… Somos el rey león de los bares pequeños. De repente… Y de repente quitas la pantalla… Y aparece una chapa. Y hay una chapa. ¿Eh? Que pone yo nunca. Joder. Dios. Entonces, vamos a empezar. Vamos a medirte a ver si realmente dices la verdad. Mira, ¿cuándo ha sido la última vez que has robado algo? ¿Qué… perdón? Has robado algo. La última vez que he robado… ¿Cuenta Hacienda? Cuenta Hacienda. Pues creo que presenté la declaración hace dos días. No. No, la última vez que he robado físicamente de llevarme, pues podría ser… La última vez que cogí el ave, me llevé las cucharillas de Renfe. Que ponen Renfe. Y me las llevé. Eso es súper cutre. A ver, si te digo ahora… Mira, la verdad. Entré a mano armada en una sucursal del Banco Popular. Mira, te lo tengo que decir. Pero escucha, no sé… Ni los junkies se meten heroína con esa cucharilla. Ya, pero es que yo… No solo es que nos robe. Es que… ¿Qué haces con eso? Tengo dinero y compro las cosas. Pero quitando eso, me he robado eso. ¿Pero qué haces con una cucharilla al bebo de Renfe? Es el morbo y el ponerme cachondo de saber que me la estoy llevando. Es la aventura. Que robar a Renfe es empate, ¿no? Ellos te roban a ti. Sí, estoy de acuerdo. Es lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero sí, fue el último que robé. Vale, pues bueno… Es que has centrado la pregunta. Has centrado la pregunta. ¿Quieres que vayamos un poco más allá con la pregunta de robar? Es que tú puedes preguntar lo que quieras. ¿Al juego? Yo nunca, venga, vas a jugar al yo nunca. Entonces ya lo cojo, venga. Yo traigo alguno, tú tienes que hacerlo alguno preparado, ¿no? Imagino. Preguntarte cosas, sí, sí, tengo. ¿No te da la sensación de que de repente se ha acordado hace diez minutos? Ah, tenía que ir a lo de Rubén Musunu. Joder, fíjate si me ha acordado hace diez minutos. Que me has pillado el chándal. Por eso digo. Venga, John, a mí nunca me han pillado mis hijos follando. A mí sí. Bien. Normalmente la pregunta con la que arrancamos siempre es, he pillado a mis padres. Pero como hablo por teléfono, me ha dicho, yo no. Digo, vamos a dar un girito. Qué cabrón, me dice, la primera pregunta es esta. Digo, ah, pues mira, a mí no me ha pasado. Que conste que yo nunca he pillado a mis padres follando porque tampoco los he pillado ni dándose un beso en la mejilla. Quiero decir, no sé por qué siguen juntos. Esa sería la pregunta. O sea, no es una cosa que... Yo no crecí en una casa que respirara amor. Entonces... Ahora se explica muchas cosas, ¿verdad? O sea, yo sé que follaron tres veces porque tengo dos hermanos. A partir de ahí no sabría echar la cuenta. Pero pillar mis hijos a mí, pillarme, o sea, pillarme, pillarnos, no como estos dos que hablabas antes que quedan para tocarse en habitaciones separadas. Si no, no pillarnos de vernos, porque sería para que me quitasen a los niños, pero... Si follas en Nochebuena en el salón, ahora celebrarlo, ¿no? Venga, eso es. Claro, es como a lo mejor de repente queda raro, claro. Pero de todo tipo, llamaditas a la puerta de noche de mamá, mamá, cuando estás en plena movida, que ahí siempre ocurre lo mismo. Tu mujer suele ocurrir que la mamá dice, para, que tengo que atender al niño y nosotros insistimos en... Bueno, ya se callará. ¡Es un momento! Ya se callará. Ya se callará. ¡Es un momento! Si te conoces. Ahí sí. Y luego en alguna que otra siesta, porque a medida que cumples años, la siesta se convierte en tu momento. Es un único rato para echar un clavo. En tu momento. Porque ahí hay playstations y cosas y películas en Canal Plus. O sea, ahí es el momento de que te dejen en paz la siesta. Pero la llamada a la puerta y tal. ¿Es verdad que el sexo de los padres fomenta la cultura en plan de hoy no saber esta peli? Sí, claro. Bueno, la cultura o lo que sea, porque yo no les digo, lees. ¿Veces este libro, Guerra y Paz, de Dostoyevsky? No, lo que quiero es que se entretengan. Entonces es, jugad a la consola. Toma un palo, pega a tu hermano. Pega a tu hermano. Y aparte siempre lo hago del tipo, cuando llega ese momento de, voy a dormir. El que llame a la puerta y me despierte, lo mato. Que mis hijos van a crecer pensando, joder, mi padre, ¿cómo se toma dormir en serio? O sea... ¿Te imaginas el día de mañana en este plan? Mi padre tenía una manía que era que cuando dormía a la sexta, joder, no se podía oír el vuelo de la mosca. Ahora se movía mucho porque el cabecero no dejaba de sonar. Ahora se oía, bum, 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 bum. Vale, tienes un yo nunca... Que te lo lance yo a ti. Yo nunca... Yo nunca he pensado cuando se... Espera, yo nunca he pensado. No, mira, te voy a centrar más. Yo nunca he tenido miedo en el proceso de la fecundación in vitro a que se hubieran equivocado de esperma y los niños finalmente no fueran míos. Espera, espera, que esto te va a gustar. Tú también, ¿no? ¡Hombre! De hecho... Hostia, pero es... Claro, es que la mía pequeña, yo tengo una pequeña de tres años, es resultado también de una in vitro. Es otra cosa que tenemos en común. Es algo que, de hecho, es una broma que se hace mucho también. Mira qué rubio. ¡Eh! ¡Tan cambia el bote! Y tú te ríes y luego piensas. Mira, sin beber, pero este vale de yo nunca. Tú le hiciste esa broma a los profesionales que te atendían en la clínica. ¡Claro! ¡Eh, ver el bote! ¡Eh, ver el bote! ¡No lo perdáis, eh! ¡Eh, qué tal! Entonces el niño nació muy rubio. Yo hice una desagradable que fue la de cuando entregué el bote de mira, cosecha buena, ¿eh? Esto me arida muy bien con algo, ¿no? Sí. ¿No te pasa que lo miran, te dan un vaso de tubo? O sea, es que es como para ir a... O sea, un vaso de sidra. El vaso de tubo no porque ya no existe en ningún lado, ha desaparecido. Es un vaso grande. Como para humillar, como diciendo, toma, llena esto. Llena esto. Hostias. Llénalo. Que además con lo que echas ahí no lo suben ni con dos hielos. O sea, es como... Yo tuve un problema y lo tuve que repetir. Yo lo tuve que repetir. Esto es real. Yo lo tuve que repetir, Raúl, por un hábito personal. Que una vez que tenía el bote, cuando el enfermero me lo pidió, se lo echa la cara. Y digo, ay, perdón, perdón. Le decías, llámame Guarra, llámame Guarra. Le decías al médico. Perdón, perdón, señor. Pero es verdad que a mí me pasa. Y de hecho, cuando... Te tengo la tranquilidad de que mi hija se parece muchísimo, muchísimo a mi mujer. El niño es muy rubio. Es verdad que tu hija es clavada a su mamá. Claro, entonces estoy súper tranquilo con eso. Si no, me te daré toda la puta vida pensando que mi hijo es semen de noruego. O sea, estoy seguro... Bueno, mis hijos también son rubios, con lo cual podrían ser del mismo noruego. Pero bueno, yo cuando oigo a mi hija faltarle al hermano, digo, esta es hija de su padre. Ay, qué bueno. Ah, me gusta muchísimo esta. Venga, otra. Venga, como sabemos de tu carácter, yo nunca... Yo nunca he gritado en público a un niño que no es mío. A yo también. Yo he montado chochos por la calle. Es que es un estibador. Él grita a todo el mundo. Ahora ya menos. Ahora ya menos porque como con la pandemia la gente igual te pega. Ya me relajo. Pero sí, sí, yo le he gritado a niños. Bueno, hombre. Le he gritado a niños, le he gritado a viejos, le he gritado a minusválidos. O sea, todo aquel al que en caso de tensarse la cuerda yo le pudiera pegar. Yo no he conocido. No he conocido. Dice, ¿y a la Guardia Civil? Jamás. A gente que sabe que le puede ganar. A la primera pantalla del Street Fighter. Bueno, ahí me, ahí voy al tope. Al fácil. A que cuando Paco le he ganado. O sea, lo digno que yo me pongo como una vieja en un supermercado, eso no lo conoce nadie. Cuando aparece el hijo, ahí ya hay que dialogar. ¿Qué es lo más grave que le ha dicho un niño? Lo más grave. Es que me encanta. Porque es que hay que conocerle. Lo más grave que le he dicho fue a una niña que... Es que esto, claro, se junta con un alcohol. No, fue una niña que su comportamiento amenazante estaba machacando a la mía en su día. Entonces, quiso la casualidad... Vamos a darle gravedad. ¿Bulling? Sí, claro, claro. Para un padre, cualquier excusa buena es bullying. Le voy a reventar la cabeza al niño. Es bullying. En este caso lo era acreditado. Pero entonces dije yo, mira, como aquí no se puede... Yo pasé todas las fases pertinentes. Yo hablé con la profesora manteniendo un tono dialogante. Yo hablé con la jefa de estudios manteniendo un tono dialogante. Yo hablé con la directora manteniendo un tono dialogante. ¿Cuál es tu tono dialogante? Mi tono dialogante es... Hola, soy la directora. No, es ¿me vas a solucionar esto o tengo que solucionarlo yo? Con este chándal. Con este chándal. No, a las reuniones del colegio voy en traje para impresionarlos más. Es verdad. Entonces pasé los cauces tal. Como no había solución, pues un día iba en coche, perdíseme de comida y estaba la niña. Esa es a la que... Y bajé del coche y amablemente le expliqué a la niña. ¿Qué edad tenía la niña para darle más gravedad? Ya son demasiados detalles. Pero teniendo en cuenta que la mía tiene 12 y fue hace un par de años, sumad. Y... 14 nosotras. Claro. 19. No, porque ahí ya le das unas hostias y punto. Entonces, a la niña le hablé bien. Esto es verdad. Pero con carga de profundidad. Le dije, estás molestando a mi hija. Digo, y se disgusta con esto porque no la estás tratando bien. Entonces, a partir de mañana la vas a tratar de maravilla. Y si esto no lo haces, vas a tener un problema. Y ahora, cuando llegues a casa, hablas con tu papá y le dices que Miguel Lago te ha dicho esto. Y que si tiene algún problema, que mañana a las 9 yo se lo explico. Yo llegué a las 9 al día siguiente y no había nadie. Ni la niña. La niña no ha vuelto a tener ningún problema. Porque eso que desde aquí, moraleja. Tomaros siempre la justicia por vuestra mano. Siempre. Las leyes ayudan. Bueno, sí, también. Pero ayuda a un buen abogado. Lo que ayuda es legalitas. Hemos dicho un buen abogado. Hemos dicho un buen abogado. Oye, ¿alguien del público tiene algún yo nunca que lanzar? Uy. ¿Alguien de Twitch tiene algún yo nunca? En Twitch tenemos. Ah, mira, me gusta eso. A ver, en Twitch. ¿Qué más te guste? Yo nunca me he puesto cachondo encima de un escenario. Espera, espera. Para que lo oigas. A ver, en Twitch. Yo nunca me he puesto cachondo encima de un escenario. Yo trabajo en un show que se llama Cabaret Maldito. He trabajado en otro show que se llama Cabaret Prohibido. Yo he trabajado en todos los cabarets con todo tipo de muchachas rozándose en bolas. Ahí, hola, manzana. Claro. O sea, lo difícil era no ponerse cachondo en un espectáculo así. Cuidado, ¿eh? O sea, de hecho, mira, yo te digo más. Yo recuerdo en Málaga, en Málaga, en verano, a qué extremo, que acababa, tú te hacías la foto, después de un personaje que era como muy de, hey, ¿qué tal, lena? Hola, Guille. Te voy a empotrar todo el rato. Eras todo el rato el show así, ¿no? Y con un escote y paquetón y no sé qué. Y al acabar un show llevaba guantes y me dijo una chica, hola, ¿me dejas el guante para masturbarme? ¡Oh! Esto era así. No se lo dejé. Porque solo había un par. Maricón, ¿qué pasa? Que no te pinta el boli. A ese extremo. ¿Cómo no me voy a poner cachando tú? Tú viendo a Rafael. No, no, no. Yo fui una vez en un show mío. Que pusieron frente al escenario mío una pantalla gigante donde iban proyectando mi propio show. Y tío. ¡Qué sudor mal eres, chaval! Y triunfé que soy facilón. ¿Alguno tenéis alguien de público? Levantad las manos sin problema, ¿eh? Con libertad, ¿eh? Con libertad. Preguntad sin corazón. Sí, sí. Sin mascarilla la gente lo sabe. La barbaridad que se os ocurra la podéis preguntar. Bueno, ha venido Nene. Ha venido Nene. ¿Está Nene ahí? Está Nene aquí. Un aplauso, Nene. Uno de los mejores cómicos de este país. ¿Qué tal, Nene? Me hace una pregunta. A ver. Yo nunca me he acostado... Nunca he mantenido sexo con alguien de mi familia. Yo nunca... Yo nunca he mantenido sexo con alguien de mi familia. Sí, amigos, los que no son borbones también lo hacen a veces. No, yo sexo no. Yo me lio con primos. Primas. Y primos. A lo mejor primos también, ¿eh? Que a mí se me ve con un pasado oscuro, ¿no? Se me ve que yo he hecho cosas, ¿no? Yo a lo mejor con primos. A lo mejor follarme a mi prima. No sé. Yo, por si no hay dudas, voy a beber. Tú eres el gallego. En Galicia lo hacéis siempre. En Galicia... De ahí el acento. No, hombre, no, no, no. No, no, ahí no caigo, fíjate. No he tenido yo la fortuna. ¿No te has liado? ¿Te has tocado así el culete con una prima un besito? No, 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 no. ¿No? Yo soy un bármeto. No indagues porque... ¿Alguien lo ha hecho? Que levante la mano. El incesto y yo no vamos de la mano. No, claro, cualquiera. Se lo hemos vio nosotros, ¿verdad? No. ¿Qué dice en Twitch? Lanza otra. Yo nunca he pillado a mi madre con un famoso en la cama. Espera, espera, espera. Joder, dos mitos. No hagas eso. Es que tú eres el que mantiene el plano. Yo nunca he pillado a mi madre con un famoso en la cama. ¡Oh! ¡Hala, Raúl, bebe! Que esta me la sé. Bebe, bebe. Luego no lo cuentes, pero déjalo bebido. Pero, pero, ¿qué le ha preguntado esto? Tu hermana. Qué hijo de puta. Es que es mi hermano. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Ah, amigo! ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Eh? Oye, por cierto, cuenta... Pregúntale si puedo decir el famoso. Pregúntale si puedo decir el famoso. Vale, yo mientras tanto te... Solo quiero recordarle a Twitch, a la audiencia, a todos los que estáis aquí, que Raúl Masana durante unos años vivió, compartió piso con Ismael Beiro. El de Gran Hermano. El de Gran Hermano. Sí, lo dejo ahí. ¿Qué puedo decir el nombre? Por si queréis atar cabos. Voy a contar esto y pido, y pido, y pido, y pido a los de Control, mirarme. Control. No puedes contar esto. Que esto se corte, luego. Ah, bueno, conté la semana pasada. Esto es en directo, ¿eh? No sé qué es peor. Te recuerdo que ahora Comedy Room TV emite en Twitch y esto lo está viendo toda España. O sea, esto es en directo. Ahora mismo, ¿de quién es Comedy Room? ¿Es mío o tuyo? Comedy Room es mío. Pues ya está, pues a callar. Entonces, me voy a contar una historia que va a meter en un jardín a Miguel Lago. A mí no. Yo vivía en Torrejón hace muchos años. Bueno, no me puedo creer que vayas a contar esto. Me voy a contarlo por encima. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que me da pena que no lo cuentes en Cállate, payaso. Es tu programa. La verdad. Me da pena que no lo cuentes en mi show, que lo cuentes en el tío. Es que mejor contarlo así. Es que yo solo te digo una cosa. No, luego lo cuentas si quieres. Pero es que yo quiero que lo valores todo. No, no. Yo tengo, no voy a decir mano, pero déjame explicar. Todo es mentira es producción de la fábrica de la tele, que es la productora creadora de Sálvame y sus derivados. Vale. Esta historia de Raúl, yo te garantizo no menos de 50.000 euros por contarla en teléfono. Pero me suda la polla muchísimo. Yo no quiero contar esto real. O sea, es... No, no. Que sepan la gravedad. Es una historia que, en cuanto la hagas pública, el lunes abre Sálvame a las 15.45. Pero, novia, pero escucha, no me hagas esto, me estoy marcando. No, es que lo va a hacer. Yo te estoy avisando. Es una historia. Además, no solo es que va a abrir Sálvame. Mira, te voy a decir más. Va a abrir Sálvame. Al día siguiente lo van a comentar en Ya es mediodía. Sí, señor, lo van a hacer. Va a haber un de luz explicando si esto es verdad o no. La persona de la que hablarías va a tener un de luz. Es decir, le vas a hacer ganar dinero. Vas a meter en un lío a tu familia. ¿No? No tengo familia. Ya, bueno. Mi madre, que era la única persona que falleció hace tres meses. Va a ser tal movida que yo, particularmente, ganaría dinero. No lo dejaría gratis aquí. No, no, no. Yo jamás vendería. Mi madre murió, entonces ya que se lo llevaría a ella. La mató el alcohol. Cuidado, esto es feo. Pero la mató. Mi madre sobraba muchísimo. Lo decía en casa. Me han prohibido para hacer salchichas. Lo decía así. Me han prohibido hacer salchichas. Me decía, este acento no es de aquí. Esta mujer ha soplado. Me han prohibido hacer salchichas. Y luego en casa comíamos macarrones. Para que te hagas un poco la idea, ¿vale? Entonces, mi madre, pues, la destrozó el alcohol. Es una mierda. Pero de joven estaba muy buena. De hecho, realmente, voy a contarla muy por encima. Si vemos que de repente estoy en un jardín, de repente que se caigan las redes, ¿vale? Es que, insisto. Mi hermano está hablando. Mi hermano dice que lo cuentas en el payaso. Cállate en el payaso. No, hombre, no puedes hacer esto al público de ahí aquí. Mi hermano dice que lo cuentas en el payaso. No, 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 no. No puedes contarla. No tiene esa autorización de tu hermano. ¿Me estuda la polla? No lo hagas. Mamá está muerta. No, él, hazte la idea. Ya está. No, no lo hagas. Asúmelo. No, no lo hagas. Asúmelo. Asúmelo ya. Ya. Tu madre está muerta, presuntamente. Pero quien no… Pero quien no lo está es el que se la empotraba. E insisto. Es que, además, justo acaba de arrancar Supervivientes. Es que es una movida, Raúl. Es que es una movida. Y, Raúl. ¡Raúl! De verdad, es que condicionas… Yo ya no lo digo… Mira, yo ya no lo digo por ti. Yo lo digo porque es que es sábado. Tú no puedes hacerte la idea. Es sábado. Ahora mismo es el único día. El único día que los redactores de Sálvame y de la fábrica descansan. Porque el domingo ya tienen que estar trabajando el programa. Les vas a joder el sábado. ¿En qué momento hemos llegado a este punto? Lo sacaste tú. A ver, un momento. ¿Cuántos espectadores hay ahora mismo? Me suda la polla, entonces. Me voy a contar. Que no, que no. Porque queda en directo, Raúl. Y porque, además… Pero vamos a ver qué… Mediaset ve lo que yo hago. Es que es un bombazo. Yo no lo haría. Que no es un bombazo. Pero es que estamos generando un hype aquí a la gente que va a contar esto. Precisamente. ¡Vaya puta mierda! Vamos a ver. Con este… Que no lo cuentes. Con este hype no lo cuentes. Déjalo para… Hazme caso. Bueno, mira. Yo termino aquí. Voy a decirlo. Mira, lo último que voy a decir a este tema y que Raúl haga lo que quiera. Yo particularmente creo que no es el lugar que deberías valorarlo mucho, incluso si decides contar esta historia. Espérate. Encállate, payaso. Antes de hacerlo tendremos una reunión previa para valorar si eso se debe contar o no. Anda, anda, anda. Yo aquí no lo haría. Claro, somos cuatro gatos. Mira, yo os cuento un poco… Ahora ya cállate. Entonces, ya está. Ya ha montado su movida. Qué manera de perder dinero. Que no. Yo… 50.000. No me jodas. Que nene… Que no hagáis esto. Vale. Hacemos una… Cambiamos los nombres. Cambiamos los nombres. No tiene gracia porque entonces es un señor random follando con su madre. ¿Qué interés tiene la historia? Y vino José Carlos. Es que no tiene gracia. Gracia tiene. Quién es la persona y lo que implica. Venga. Claro. Vamos a hacer una cosa. Yo ya he bebido… Vamos a llevar un trato… Porque que sea justo para todos. ¿Vale? Fuera de directo, si quieres, se lo traigo. Fuera de directo lo cuento. Eso es. ¿Vale? Y ya está. Eso es. Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo peor de todo? Que mi hermano es un hijo de puta. Porque de repente dice que cuente lo de un famoso. Y luego dice No, no lo cuentes. ¿Eres tonto? No lo cuentes. Es un poco esto. Cuéntalo por dinero. Lanzad otra pregunta que sea normal y que no se me monte un gemelo. Vale, escucharos. Si tenemos Twitch, también nos vale. Pero sería bonito que algún de vosotros colaborase. Sí, normalmente. Lanzad una. Lanzad una. Lanzad una tú. Venga, al aire. Sed valientes. La que se masturba por la mañana. Es que se te ve valiente. Entonces, ¿Lanzad una o nunca? Va, te lanzo yo una. Raúl, yo nunca me he hecho más de 10 pajas en un día. ¿Pero qué persona piensas que soy? La adolescencia, Raúl. La adolescencia es muy dura. ¿Qué va? Yo no he sido cuatro. No diría máximo. ¿Tú más de cuatro? Yo, hostia. Yo tengo unos 14 años muy jodido. ¿Qué va? Tío, soy muy poco pajillero, luego, para lo que parezco. Vale. ¿Otra pregunta? Claro, vamos a entrar ahí. Después de follar con famosos… Nene, para el que no lo sepa, es un futbolista que está… Yo le voy a acercar el micro para que la voz de Nene se oiga. Está bueno hasta el punto de parecer el tercero de los hermanos Caparrós. ¿Vale? Para que sepa. Yo nunca he espiado a un vecino o una vecina. Ah, ¿yo tengo un vecino abajo? Tengo un vecino enfrente y abajo. Yo vivo en un ático. Entonces, de repente, ves como todo el poder, ¿no? Es como con lo que me gustaría ser como Miguel Lago, ¿no? Tener el poder y llevar chándal, pero… Entonces me asoma la gente y ahí en la tercera planta enfrente hay un chaval que yo le llevo viendo años y sé de él. Sé de él. Salgo a fumar por la noche a oscuras y es el único que tiene la persona subida. Sé que de repente, una época que improvisaba rap, porque estaba ahí todo el día. Luego de repente se ha hecho pesas, esto está amazado, y ahora empotra a muchachas en su cama. Y yo lo veo todo. Es como ver la era de las tentaciones free, con cámaras, con todo. Se ve todo. Es como el chaval, sí lo veo, el espío. Qué buena. ¿Tú? Yo no, porque respeto la intimidad de los demás. De una polla. Miguel, Miguel, estás aquí, el de Mediaset, el de Mediaset. Respeto la intimidad de los demás. Trabajas en Mediaset. Respeto la intimidad de los demás. Eso no es compatible. Que no, además yo vivo en una casa que no tengo estas cosas alrededor. ¿Tienes el vecino enfrente? ¿A qué se dedica? No lo sé. No me relaciono con los vecinos. Lo entendemos. Venga, va. ¿Algún yo nunca más que me estoy calentando? ¿Te he dicho nunca? De Twitch, venga. Yo nunca he quemado mobiliario urbano. Hostia, yo no. Me hubiera encantado, ¿eh? Me pega también. Me pega mucho hacerlo. Yo técnicamente no. Bebe. No, es que no sé si tengo que beber o no. Decidimos que sí. Yo técnicamente no, pero he estado en el momento y con la gente que sí. Ah, yo sí también. Entonces, ¿no sabrías si beber o no? Eres cómplice. ¡Que beba! ¡Bebe! ¡Bebe! Lo que se estáis perdiendo, gente de Twitch. Me cago en tu puta madre, hermano. Entonces, vale. ¿Cuánto íbamos? No sé. Yo estoy aquí más que beber. Parezco mi madre. Venga, Raúl. Vosotros sabéis que muchas veces los cómicos hacemos bolos juntos. ¿Vale? Uno abre, otro cierra. O tres en una noche. Este tipo de cosas. Es verdad. Yo nunca he boicoteado la actuación de un compañero que iba a subir al escenario a continuación de mí. Yo muchísimas gracias. Me encanta. Hubo un compañero que me tocó la polla en Navarra muchísimo. Todo el día. ¡Eeeeh! Sal. Sal. Porque hay como una ley. Porque el ego es una mierda en el mundo del artisteo. Yo como yo soy primero. No, yo soy primero. Y me estuvieron vacilando a tal punto que salí y primero hice un chiste. El chiste fuerte de cada uno. Yo. Antes de empezar. Como si salgo de esto y digo, soy un hijoputa. No sé qué. Tal. Pim, pam. Suerte. Miguel Lago. Y sales tú y le dejé en bolas. Esto lo he hecho en Navarra. Me tocan mucho los cojones. Tengo mal Dios. ¿Tú qué hiciste? Yo sí. Yo evidentemente también. Faltaría más. ¿Lo mismo? Mmm. Lo tuyo es más grave porque tú eres mucho más... Oh, yo tenía dos estrategias. Una, hacerlo tan sumamente bien que el que viniera después ya no tenía nada que hacer. Es flipable. Y la otra que está así, la he hecho muchas veces, era hacer mi bloque, mi media hora, y al terminar lanzar un speech megalacrimógeno y bajonero, por ejemplo, sobre el cáncer. Eso es súper guay. Y decir, ahora tal, y quiero, por favor, que... Estoy improvisando porque no recuerdo el speech directo, lo he hecho muchas veces, ¿eh? A por ti, ya, ya. A por ti, ya, ya, mi abuela. O por los niños, nos acabamos, me acabo de enterar de que mi sobrino Carlos tiene cáncer. Y haces así. Por nueve años, algo que me emociona. Paras, paras, no, paras. Y tal. Pero a veces tenemos que pensar que la vida es otra cosa. Hace la pista. Los niños muertos, tal, tal. Mira, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una concreta. Mira, cuando fueron los atentados del camión aquel que entró en Niza, esa noche yo tenía un bolo con un compañero, un compañero, y fue exactamente lo mismo. Salí, hice mi rollo, iba bien, lo dejé ahí, y entonces le tocaba a él después del descanso. Pero te caía mal el compañero. No, yo lo tenía que presentar después del descanso. No, me caía bien, pero era gracioso hacérselo. Ah, para putearle. Claro. Entonces yo salí a presentar la segunda parte, ya había sido la noticia, entonces dije, bueno, estoy un poco afectado porque han sido los, ha habido un atentado en Niza. Vosotros sabéis que mi mujer es francesa y una de las víctimas es primo de mi mujer y me tengo que ir porque está destrozada. Y con vosotros, fulano. Y levanta eso. Venga, levanta eso. Estrellita. Claro. El que quería cerrar. El que quiero cerrar yo, que soy muy gracioso. El que quiero cerrar yo, que soy más famoso que tú. ¡Cómeme los huevos! Cierra, cierra. Cierra ahora. Cierra ahora. Cierra ahora diciendo, hey, ¿qué tal? Nunca os ha pasado. No, ¿verdad? Me encanta la historia. Ay, qué bueno. Vamos a ir cerrando, que la gente tiene que irse. Hombre, claro. Normalmente, como hemos bebido más chupitos que un ser humano normal y hay que cortar cámaras y cortar otra cosa… La cerveza, tú lo sabes. M Flip, ya lo sé. Bueno, ¿te gusta la cerveza? Miguel es… Ya sabéis que pues lleva… Cuento esto siempre. Siempre. Lo voy a contar siempre. Miguel, que va de guay, señor Rico… Yo no voy de nada. Vas a su casa y… Es que yo… Es que no voy a olvidar… Mira que te sento mal. Yo tengo un grifo de cerveza en mi casa. Un grifo de cerveza, ¿vale? Para que llegas a mi casa, te doy un vaso y te hinchas. Guille, te hinchas hasta ser Guillermote, ¿sabes? De ahí. Te hinchas ahí hasta mear sangre, Guille, de cerveza. Tú no tienes un grifo de cerveza en la terraza. Tú tienes un problema. Pero tengo un grifo para las visitas. Y me dice Miguel, vente a casa. Digo, qué guay. Y llegamos, llego a su casa en Rivas… Partimos de la base de que vino a mi casa invitado al cumpleaños de mi hija la pequeña, con Lucas y María, a las seis y llegó a las siete y media. Y mi hija con el gorrito y las velas y la tarta derritiéndose. Vamos a contarlo todo. Claro. Dice, vengo del Toysarás. Digo ya. La niña llorando, hora y media. Es que no vienen Lucas y María. Es un terpalero. La niña destrozada. Porque los invitados a su cumpleaños, los amiguitos de la edad de tres años… Ahora hace falta decir que he intentado en Francia ahora, ¿verdad? Para no levantar esto. A mí no, a mí no, Miguel. Hora y media. La niña llorando. Es que Lucas y María no quieren venir a mi cumple. Digo, claro que quieren venir, cariño. Ahora vienen, ya lo verás. Ahora vienen, mi amor. Ahora vienen, cariño. Es que no tengo más amigos que vengan a la fiesta. Ya lo sé, mi amor. Pero van a venir. Tú tranquila que van a venir. Y yo llamando a este al móvil. ¿Dónde estás? No, no, aparte me hace la de llegando. Estamos en el Toys Arras, ¿verdad? Estamos en el Toys Arras, si lo sé, hijo de puta. Llegamos media hora tarde, que este es un exagerado. Hora y media tarde. La niña ya lloraba. Llegamos, claro, porque… Porque qué educación da a los niños que solo le da un amigo. O sea, es un amigo nada más. En vez de ser 15… Se llama pandemia subnormal. Que no podías meter a 30 personas en casa, joder. Elegimos a tus hijos. Claro. Elegimos a tus hijos. Aparte la fiesta, en la temática de la fiesta era in vitro. De hecho, le mandamos la invitación y como iban los niños así, le pusimos yo te in vitro. Era una cosa de… A la fiesta. Todo esto para justificar el crimen que cometió. Tú fíjate, llego a su casa… Tus hijos en mi casa diciendo, papá, tiene piscina, papá. ¿Por qué si tú también eres cómico no vivimos así? ¿Te acuerdas? Bueno, me dice el otro día Lucas. El otro día, escucha. Me dice Lucas el otro día. Estaba viendo… Es que mira que tengo éxito. Es que escucha la cosa, es un normal. Estaba viendo el otro día… Estaba viendo el fútbol, ¿no? De repente a mi hijo le ha pegado por el fútbol, que es algo que intento quitárselo. O sea, yo soy súper futbolero, pero no quiero que a mi hijo le guste el fútbol, porque no quiero madrugar todos los putos domingos para llevar a mi hijo al fútbol. Que intento quitarle fútbol, le quito la tele. Pues no quiero madrugar los domingos para llevarle a Guadilla a jugar con cuatro mataos como él. Es que no quiero. Pero de repente el niño se ha picado. Tío, pues si va al fútbol, lo llevo yo, porque los míos no hay manera. Y lo intento como sea. Pues yo intento que no sea y el niño le pega patadas hasta la hermana. Lo llevo yo. Vale, esto está grabado también, ¿no? Como lo otro. Entonces, llega ahí y me dice el otro día, ¿tú has jugado ahí? Porque me pregunta, ¿tú has estado ahí? Y yo digo, ahí no. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque ahí solo están los mejores. Viendo en Madrid, ¿no? El otro día. Ahí tú no, no, papá. Y el niño se le dura un poco, papá no es tan bueno. Escojo, pero le da igual, ¿no? Y el otro día está viendo la tele, te juro que es real. Y dice, mira, Miguel Lago. Le llaman Miguel Lago. Sí, eso es muy gracioso. Fíjate, qué soberbio es que a los niños de tres años dicen, llámame Miguel Lago. Eso no se lo dije yo, ¿eh? Fíjate, qué flipado de mierda. No, pero es muy gracioso. Que te calles, que estoy contando mi historia. Pero para, que me gusta a mí cuando viene tu niño, Miguel Lago, Miguel Lago. Y me gusta que me llame Miguel Lago todo junto. Es muy gracioso. Miguel Lago, Miguel Lago. Digo, dime, cariño, mi amor. Y dice, mira, papá, Miguel Lago. Dice, no, el otro día. Y me dice, viendo todo es mentira, cabrón, dice, mira, Miguel Lago. Digo, dice, ¿y tú por qué no estás ahí? Me dice. Digo, yo lo he puesto ahí, cabrón. Dice, porque ahí solo están los mejores. Y es el mayor palo que me ha dado mi hijo. Sobre todo porque la respuesta es no. No, claro, no. ¿No ves que está Castelo? Le dije. Qué feo esto que ha dicho. Ah, que se está grabando. Por eso estamos los mejores. Me dice ayer mi hijo, cuando yo sea tan alto como tú, dice, yo voy a ser tan alto como tú, papá. Digo, cuando comas mucho. Dice, bueno, pero cuando yo sea tan alto como tú, tú ya estarás muerto, ¿verdad? Sí. Me dice mi hijo ayer. Y no te añadió. Te ríes por no romper a llorar. Y tu hijo no te dijo, te lo digo por lo de la abuela. Y por la combinación de abuela y cerveza. Claro. ¿Esto todo para qué venía? No me acuerdo ya. Por la litrona que te molestó. Tú voy a tener su normal como tergiversa. ¿Te das cuenta, eh? Me dice, ¿sede lo que ha enseñado este señor? Mira, llego a su casa. Rivas, hacia Madrid, que es un perao. No ha visto una montaña en la puta vida ni un árbol jamás. Una vida. Sobre un árbol… Estoy en la zona buena que da al parque. Tú plantas un árbol y se va por debajo. Y va a acabar de Australia. O sea, es imposible… Lo que tú quieras. Entonces, llego allí y me dice… ¿Llegamos ahí? Así, ¿no? Cuando hablas así. Hola, Miguel. Tengo sed, Miguel. Pues no haber llegado era y media tarde. El turno de bebidas empezaba a las seis. Y me dice… No, es que ahora hay que comerse un bollo. Dice. Porque eran cumpleaños. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué? Si tú lo cuentas, yo lo puntualizo. Porque empezaba con una merienda dulce a las seis de la tarde. ¿Cuántas veces está en tu casa? Estas dos… Hablamos de la primera, no la del cumpleaños. Cuando llegamos a merendal… Ah, la que no te conviene. Vale, vale. Y dice… Es que he hecho un pastel. Digo, va, y qué bien. He hecho una merienda dulce porque yo, insisto, estoy casado con una francesa y en mi casa es en merienda dulce. Es así. Mi casa, mis normas… Es que es mi puta casa. Es que no entiendo por qué le tengo que dar explicaciones. Hay 70 grados, te voy a poner un sobo para ciego, para que lo mastiques. Y dice, toma, come. Y tú, qué buena idea, Miguel. Qué le pollas es. ¿Quieres? Sí, qué buena idea. Y me pide el cuerpo una cerveza. Además, lo lanzas. Delante de los niños. ¿Lanzas cómo? A las seis de la tarde de un martes. Es que ya quiero beber. Vale, tranquilo. Qué locura, un martes a las seis beber cerveza, ¿eh? Cuando nos vamos a dormir a las diez. O sea, tú te puedes creer. Y me dice, digo, tengo mal cuerpo, cerveza. Y dice, y se hace el tonto. ¿Qué es café? No, no me pide el cuerpo café. Hay 70 grados. Quiero una cerveza. Ajá. Toma, cómete este bollo dulce también. Ahí que te seque el riñón. No, 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 que tengo mal cuerpo. Come, comes. Chupa. Claro, ¿quieres algo más? ¿Quieres que, mira, una castaña? ¿Quieres meterte en la boca y que de vuelta? Todo lo malo. Mira, hay tierra. ¿Quieres echarte un chupito de tierra? No, no, Miguel. Me estoy... Tenemos yeso para hacerlo como con la... Es como para que lo eches en unas setas. Es como todo mal. Y sobrasada para hacértelo chupitos. Y en un momento digo... Pero no, él quería cerveza. La mujer quería whisky. Y le digo ya, ¿me puedes sacar una puta cerveza? Y dice, por supuesto. Y va a la nevera, el miserable. Y saca de la nevera una litrona. Una litrona. Abre, abre. Ves latas guays. Cerveza superguay. Una litrona de Mao. Saca una litrona de Mao. Que esto que lo inventó el franquismo para familias. O sea, fíjate. Entonces... Sí. Lo saca. Un euro dieciséis en Carrefour. Y lo saca y hace así. En un vaso de Duralex. Como este sería, a lo mejor. Hace así. Lo echa. Lo cierra. Lo mete en la nevera. Claro, para que esté fresca. Y me dice... Y me hace... Bebe. Como si me fuera a sacar información. Entonces, claro, yo hago así, claro, Miguel. Otro. Y me dice... Tranquilo, hombre, tranquilo. Si son las seis y cinco. Si son las seis y cinco. ¿Qué quieres? Yo lo digo porque luego tienes que conducir para llevarte a los niños. Me tuvo así, hijo de puta. Quizás no deberías beber así. Y no quiero empezar a hablar de lo que bebía tú. Salir de allí y preguntar a la gente. Perdonar, el campo de concentración más cercano... Bebéis de una manera que a vosotros los niños os tienen que haber pillado follando. Pero vamos, en el salón. Claro, yo estoy cuidándote. Que hay niños. Es que además yo tengo muchos niños. Raúl tiene niñas. Es que había muchos niños. No se puede. La última pregunta y nos vamos. Venga, por favor. Que la gente tiene que irse a su casa. La última pregunta esta es... Luchas por el chupito final. Es como el 50 por 15. ¿Eso qué es? Esto es... Esto es... Es cerveza de litrona. Yo eso no lo voy a beber, aunque pierda. No, no, no. Has hecho un juramento. Venga, hombre, eso me destroza. ¿Has jurado? No. Mírame a los putos ojos. Jamás. Que me mires. Cobarde, mírame. ¿Has jurado? A ver, si con mentir... Venga, dale. Venga, lanzar un yo nunca. Este es el final. Este es el final. La última. El yo nunca más gordo. El yo nunca más gordo. ¿Te das un yo nunca tocho? ¡Ey, momento! No tenemos el yo nunca tocho. Si no es suficientemente tocho, vamos a Nene que sabe escribir. El público elige. El público elige si es valido o no. Mira, que ella haya levantado la mano ya es un ejemplo de valentía. O sea, que te aplaudo como... Es que lo va a reventar. Que te aplaudo esta valentía que has tenido a levantar... ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, esta valentía que has tenido a levantar la mano para jugar con nosotros... Te está enredando. No, solo voy a decir que te la aplaudo desde el feminismo. Qué demagogo de mierdas que no sé. Desde el feminismo. Ya ha pasado marzo, pero para mí siempre será marzo. Claro, claro, di que sí. Claro, ya... Es que es genial esto. Yo nunca he follado. ¡Huy, ya empieza! Empezamos con sexo. Joder, con Irene Montero. A ver qué es lo que dice. Acércate ahí. Venga. Acércale el micro, Raúl. Que se le oiga su voz. Compañero, compañera de trabajo en secreto. ¿De algún programa? ¿De tele? No. Es que este señor... Y hasta aquí, el yo nunca. Muchas gracias, amigos. Un aplauso grande a Miguel Lago. Gracias, gente de Twitch, por conectaros. Comedy Room TV. Nos despedimos ya. Dice adiós. Dice adiós. Dice adiós a la gente de Twitch. Adiós. 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 Adiós.